Hola amigos, hoy un nuevo video de Radio Afición en tu idioma y hoy vamos a dar algunos consejos prácticos, algo que muchos colegas me estuvieron pidiendo, especialmente principales, y es el uso correcto de un handy. Va la intro y nos vemos. Bueno, si algo pareciera ser muy sencillo utilizar es un equipo portátil o un handy. Yo tengo en este caso un equipo digital de la marca Baofeng, que tanto es digital como analógico, y lo quiero tomar solamente como un ejemplo de cosas que no se deben hacer con un handy. La principal es la forma correcta de portarlo, es directamente agarrando el cuerpo del handy, no de la antena. Yo he visto mucha gente que va caminando con la antena del handy en la mano y los conectores son muy, pero muy frágiles. Podemos llegar a quebrar algo internamente o también a romper la goma de la antena. Otro vicio que no debemos hacer es morder la antena del handy. ¿Cuál es el sentido? No va a aumentar la ganancia, ni la conectividad, ni el audio. Al contrario, vas a desgastar la goma de la antenita y te va a quedar a la vista el resorte. Y no tiene ningún sentido, vas a tener que comprar otra antena. Algo que tampoco hay que hacer es jugar con la perilla de encendido, prenderlo y apagarlo como si fuera un botón cualquiera. El knob o este botoncito también tiene partes muy frágiles que nosotros podemos llegar a romperlas de tanto, prender y apagar y no es aconsejable. Reparar un equipo cuesta mucho dinero y en muchos casos vas a tener que cambiar el equipo por uno nuevo, ya que la reparación muchas veces es más cara que el arreglo. Otra posición muy importante que tenemos que tener en cuenta es la forma de transmisión. El equipo trae una antena vertical y si es vertical es para usarla de esta forma. Tú aprietas para modular y sueltas para escuchar, pero no así o así o así en muchos casos. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la forma que está diseñada la antena. Si quieres tener una excelente transmisión, buena recepción, tienes que usarlo en forma vertical. Otro consejo muy importante es la distancia de tu boca al handy. No puedes hablar con el equipo pegado porque estarías saturando el micrófono. Son micrófonos muy sensibles y si tú hablas sobre el micrófono del otro lado les va a costar mucho entenderte. Lo ideal es de 10 a 20 centímetros de la boca, manteniendo un margen donde puedan comprender tus palabras con claridad. 10 a 20 centímetros. No tienes por qué pegártelo en la boca ni llenarlo de saliva. Así que con estos consejos sencillos vas a poder darle mayor uso a tu handy y disfrutar la radioafición. Nos vemos en el próximo video. Bueno, espera, espera, espera. Si llegaste hasta acá te quiero pedir dos cosas. Primero que te suscribas al canal. Es completamente gratuito. Te toma un segundo y a mí me ayuda muchísimo para poder seguir difundiendo la radioafición entre todos los países de habla hispana. Y segundo, que compartas este video con gente a la que le guste la radio. De esa forma estás colaborando con radioafición en tu idioma. Ahora sí, hasta la próxima.